En este vídeo te enseñaremos un ejercicio que te permitirá mejorar tu equilibrio con la ayuda de un compañero. Asegúrate de consultar con tu médico sobre tu condición física antes de realizar el ejercicio. Practicándolo, mejorarás la estabilidad de tus tobillos, la de tus rodillas y la de tu cadera. Esto resulta primordial para mantener el equilibrio y prevenir caídas. Este ejercicio está compuesto de dos etapas, la posición y el movimiento. En primer lugar veamos la posición. La persona mayor asistida debe colocarse de pie con los pies separados a la anchura de las caderas y estirar la columna. Pídele que eleve la parte trasera de su cabeza lo más alto posible, pegando el mentón al pecho y mirando hacia adelante. Para evitar doblar la espalda, saca la pelvis hacia atrás y contrae los abdominales. Colócate de frente a quien realiza el ejercicio y coloca su hombro izquierdo en línea con el tuyo. Agarra su antebrazo izquierdo por la cara inferior y mantén el codo pegado al cuerpo. En segundo lugar veamos el movimiento. La persona mayor debe apoyarse sobre tu antebrazo y elevar un pie para mantener el equilibrio sobre una sola pierna. Pídele que inspire profundamente y que al expirar despegue lentamente el talón de la pierna en la que se apoya. Deberá mantener esta posición durante dos segundos y a continuación reposar el pie al suelo. Repetid dos veces el ejercicio con la misma pierna. Para aumentar el equilibrio mientras lo realiza, quien se ejercita puede mirar a un punto fijo al frente. Repetid ahora el movimiento con la otra pierna. A medida que tenéis práctica podréis aumentar el tiempo de equilibrio en esta postura. Al combinar los ejercicios de equilibrio, de musculación y de flexibilidad mejoran la postura y la estabilidad. ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Gracias!